Aquí tenéis un diseño que suele parecer muy difícil porque es bastante espectacular. Es dos orquídeas en rama y vamos a intentar hacerlas, aprender a hacerlas con las hojas de plástico transparente que ya os he venido explicando en el ejercicio anterior del jarrón con las anémonas. Como todas las lecciones de esta segunda parte están divididas en varias secciones, es muy visual en la primera parte. Aquí tenéis materiales, los colores y mezclas. Lo veis en una imagen cuáles son los colores mezclados y los pinceles que hacen falta. Y ya aquí veis el primer paso, el segundo paso y el resultado final, que es este. Ya hemos puesto nuestra hoja transparente, sujeta para que no se nos mueva y vamos a empezar a cargar los pinceles con los verdes. Primeramente hacemos el tallo y las hojas. Bueno, y ahora vamos ya a hacer la flor. Por favor, un pequeño truco complementario es si os molesta esta parte porque nos perturba el ver bien la conchita del pétalo de la orquídea, la podemos borrar, veis, así. Con la esponja, dejamos que seque bien con un papel seco y ya tenemos lista para hacer la conchita. Tenemos que hacer tres hojitas. Una, dos y tres. Blanco y verde clarito en el pincel ancho. Son pinceladas de ida y vuelta. Fijad que pase para este lado que se me vea de nuevo bien la mano. También podéis hacerlas en dos tiempos como las estoy haciendo yo para que, sobre todo, mostraros bien cómo se va abanicando la pintura. Esta parte la podemos borrar también o la podemos dejar. Al pintar en blanco ya sabéis que se puede pintar encima, pero si os sentís más cómodos para poder reseguir después, borráis un poquito con la esponja húmeda para poder reseguir los dos pétalos siguientes. Para las hojas en forma de concha lo que vamos a necesitar ahora es nuestro pincel angular cargado de blanco en el ángulo más extremo, veis, y el más cortito en bordeos. Ahí tenéis una, vamos con la otra, cargamos un poquitín de blanco por si nos hace falta. Bueno, ya tenemos nuestras dos hojas que conforman dos, los dos pétalos que conforman la orquídea en forma abanicada. Bien, ahora vamos a rematar ya con esta forma de conchita, este pétalo redondeado. Para eso hemos cargado bordeos y blanco en un pincel pequeño, número 12. Empezamos teniendo en cuenta que el blanco va por fuera, como veis, y el borgoña por dentro, el bordeos por dentro. Bueno, pues ya tenemos nuestro diseño básico, ahora vamos a pasar a hacer los pequeños detalles. Ahora tenemos que hacer estos pequeños pétalos hacia arriba, con el mismo pincel número 12 los hacemos. Ahí están. Ahora nos quedan solo los pequeños detalles. Con este pincel, que es el número 4 de Cristina, redondo, cargamos un poquito de pintura en la puntita de color amarillo, aquí lo tenéis, y vamos a hacer este pequeño centro, aquí. A ver si puedo hacer que lo veáis. Simplemente es como una forma de gota. Y después pasamos con el mismo pincel, cargado de tono, de este tono, bordeos, pasamos a hacer estas pequeñas marquitas. Para ello, es importante que el pincel lo abráis, así, veis, para separar un poquito las cerdas y que nos dejen estas marcas como indentadas. Aquí lo tenéis. Y simplemente le hacemos marquitas, a ver que me acerque lo suficiente, tal vez desde este ángulo, aquí, desde aquí creo que lo veis. Bueno, y para daros una idea de lo fácil que es, ya habéis visto que con una hoja transparente siempre se hace muy fácil. Y luego, recordad, nuestra esponja húmeda, y vuelta a empezar. Cuando lo hagáis perfectamente, ya podemos pasar al papel.